Diálogos entre iguanas. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por llegar a esta cita. Es que está de día, es que está de día, está iluminado. Ve la luz de la ventana, vecina, buenos días, ya empezó el programa, conéctese. Puntuales a las 4 de la tarde, bienvenida, bienvenida a este programa de diálogos entre iguanas. Empezamos presentándonos como siempre para quien no nos ha visto y que qué malo, qué malo, puede ser, ya le habrán contado que tiene que conectarse. ¿Osan no vernos? Bueno, si no nos han visto, que vean los programas anteriores en YouTube y en Spotify o también en la página de Expressa TV, ahí están todos los programas, por si osaron en no verlos. Es correcto, así es. ¿A quién osaron en no ver? Yo soy Elena Guinaga y como estamos con las frases matonas, dijimos, y en martes ni te cases ni te embarques. Aunque no sea martes, dice. Aunque no sea martes, pero es la frase matona. Ni de tu casa te apartes, sí. Hoy toca eso. Yo con su amiga y servidora, Fabiola Lara, para servirles y el consejo que les doy yo. Si van a una fiesta, no lleven pastel, ahí va a haber. Yo mi frase no se me ocurre ahorita, pero ella viene de azul y yo azulado. Bueno, pero venimos, hablando de fiestas, ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué creen? ¿Qué creemos? La invitada del día de hoy, pues nos va a platicar, bueno, todo, todo lo que conlleva en organizar un evento. Normalmente, bueno, su nombre es, o como profesión es wedding planner, pero te puede organizar un cumpleaños, un baby shower, una graduación, etc. A la Fabi y a mí no nos ha tocado organizar. Bueno, tú sí. Yo sí organizé una boda. Sí, una boda. Y que te organizaran tu boda. Y que me organizaran. No, es que es un estrés, de verdad. ¿Sí? ¿Tuviste quien te la organizara? Yo nada más, por eso no me casaría otra vez. Ay, no, pues yo ya la voy a contratar a ella para la que, la tercera es la vencida. Sí, sí, sí. Yo sí voy a hacer otra. Y eso que no vimos todo, porque sí contratamos quien organizara la boda. Ah, qué bueno. Pero aún así, no, yo dije, en la vida me vuelvo a casar, no, jamás. ¿Por qué es tres para ti? ¿Qué era lo que te puso nerviosa? Son muchos los elementos, que si la misa, que si el arreglo de la misa, que si el coche, que si el salón, que si está recogido, que si va a llevar flores, que a qué hora llega el banquete, que si la música, que dónde se va a poner, que si… ¿Cuántos se van a sentar? ¿Cuántos se van a sentar? ¿Avisar a un mundo de gente? Sí, avisar a mucha gente. Y seguía uno trabajando aparte, entonces ya, ya. Además tienes que tener como tus proveedores de confianza, ¿no? Sí, eso es muy importante cuando ya tú eres la que organiza, que no te vayan a quedar mal. Ajá, a mí me ha tocado, por ejemplo, yo sí he organizado eventos, pero nada que ver con bodas, banquetes y etcétera, ¿no? Sino en el trabajo, y sí, o sea, es un estrés, sí tienes que tener como los proveedores de confianza, tu gente de confianza de giras, que te ayude, que tengamos montado en Jichú, en Acámbaro, al día siguiente a las 7 de la mañana y que esté lista la mampara y eso, y si es algo… Oye, no, que te hablen a las 8 de la mañana, oye, si va a venir el gobernador. ¡Ah! ¿Qué? Entonces, era armar el evento en dos horas. Por eso los proveedores, por eso los proveedores que sí se han comprometido, para que puedas contar con ellos en un, ¿cómo lo dices tú, en un bomberazo? A mí me tocó, ándale, los bomberazos, vamos, a mí me tocó así de que, pues siempre no vamos mañana a este municipio, vamos a este otro y son 7 eventos. ¡Ah! Así de, ok. Bueno, podrían igual, en nuestra invitada es Wedding Planner, pero para los eventos de gobierno, ¿podría existir alguien que también se dedique específicamente a eso? A eso se dedican, pues Fabi, estoy aquí en el municipio. Sí, coordinadora de eventos y relaciones públicas. ¿Y cuál era tu principal estrés? Que no llegara la gente. Sí, que no llegara la gente. ¿Y esa todo montada? La convocatoria, la convocatoria que ya llegara el gobernador o las autoridades, y tal, no tuviera yo auditorio. Entonces, empezabas a hablarle a todos los amigos, ¡vénganse! Oye, te invito, al final va a haber tacos. Sí, ándale. Yo siempre tuve excelentes apoyos, de verdad. Fíjense, cuando yo estaba en lo de las escuelas, pues no teníamos, éramos bien poquitos realmente, poquitos en comparación de otras dependencias y con muchísimo trabajo, y entonces, pues los arquitectos y los ingenieros le entraban a la pregira, a este Raúl así de, ¡ah, sí! Pero porque ellos también eran muy importantes, porque nos decían, ¡ah, no, sí, esta obra ya, mira, porque ya nada más está esto, falta el otro! Entonces, sí nos era importante que estuvieran, pero ya después les sabía de que, ¡no, que la mampara, que me pidieron el capelo y me pidieron el, ¿no? Y entonces ya. Y ayudaban a poner cosas. Sí, o sea, ellos ya al tiro con todo eso. Y en la última, pues no, Jerry tiene toda la vida, la experiencia, el mundo, él solo, él solito. Saludos a Jerry. Saludos a Jerry. El del team. ¿Cómo se llama el de giras y eventos del gobernador? Pues es que tiene varios. No, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe. Ah, este, Juanito Ramos. No. ¿Actualmente? Gaby hace pedida. Ah, Paco Gaby, pero Juanito Ramos y luego Paco Gaby. Paco Gaby. Ese me llevaba a los eventos a León, me llevaba a los eventos a Silao y me decía, ¿para qué aprenda, licenciada? Y me traían corriendo literal, ni siquiera me hablaban, no, me decían, ¿esto es así o esto es acá? No, me decían, ¿usted no sigue? Entonces yo más andaba corriendo atrás de ellos y que si el audio y que si la luz y que si las flores y que si el reservado, que era lo que yo que más trabajo me costaba en los informes de gobierno, que ponía las primeras cuatro o cinco líneas de reservados para las autoridades. Y no llegaran a sentarse a los colares. No llegaba, si cualquiera se sentaba. Y ya que se sentaba, quitarlo, señores, ¿eh? Entonces te peleabas. Disculpe, no puede sentarse. Te peleabas con la presidenta de Colonos porque se sentó donde no debía, te peleabas con el regidor porque le habían ganado su lugar y luego te regañaba el jefe de eventos porque decía, ¿qué pasa, licenciada? Y no se deben sentar. Y yo, esto está apartado. Sí, entonces me ganaban los regañados. Y ahora, estamos hablando de eventos que en algún momento ustedes, porque ya conocen la dinámica del gobierno, de donde estaban trabajando, no tenían que preguntarle a alguien si le gustaba o no le gustaba cómo quedaba. No, sí. Más bien le preguntabas, te preguntabas a muchos porque tenían muchos jefes. O tienes una imagen rectora, ¿no? No es como... Es el gobierno que nos ocupa, que digas, las flores tales o las florestas, o que la novia diga, flores no, yo quiero una vela al centro. O le gusta al novio o a la suegra no le quiso y ahí opinan todos. O el novio no opina o opinan todos, como dice. Les ha tocado... Todos opinan, todos opinan. ¿Han tenido anecdotazos de bodas en los que algo no salió como se esperaba? Yo ya voy a empezar. Pues en la primera... ¡En la mía! ¡Qué pena ya me voy a... Con el recorrido y la experiencia de la amistad. Por eso en la siguiente voy a contratar a nuestra invitada. ¡Excelente! En la primera no, en la primera la organice yo. Muy sencilla, sí es complejo, porque decías, ¿con qué adorno les gusta, no les gusta? Y dije, no, ya, con que me guste a mí, yo lo pongo como caiga, ¿no? Entonces fue muy sencilla, pero sí era... Lo que más nervios me daba era que llegara la gente. Yo considerando que había platillos para cierto grupo de personas y que a la mera hora, obviamente, estás emocionado por el evento, pero que no fueran a llegar, dices, ya ni el gasto, pero bueno, siempre tienes ganas de que sí llegaron. O sea, hay que confirmar. Bueno, en la primera llegaron y en la segunda, ahí sí contratamos a alguien que organizara del lugar en donde me casé, organizaron, pero ahí el nervio era de que llegaron de más. Y así como que acomodó otra mesa y otros platillos, y si alcanza, y dónde se van a quedar, y no, no, no. Es que se casó la segunda en la playa, hay que decirlo. Sí, esa fue en la playa y entonces era como nervioso. Es lejos de casa y es otro rollo. Pero fíjate, incluso así como que dices, ¿cómo que no confirman? O ¿cómo que confirman y no van? No hagan eso, ¿eh? Sí, no sean así de ganchos. Ya están con su plato ahí, ya se les pusieron una silla especial. Yo, una de mis primas, fíjense, Luz María, yo era madrina, fui madrina, y siempre choteamos a sus papis porque así de, pues, éralas, ¿no? Así mis tíos, así la puntualidad, la puntualidad, ¿no? No se les da tanto, pero ese día llegaron, obviamente, muy bien y todo, llega mi tío con la novia y todo, se casó en el Carmen, pues, las ocho, las ocho quince, y el padre ni sus luces, porque ella, o sea, el padre era de otra parroquia y todo, pues, ocho y medio no llegaba el padre. Se casó en diciembre, entonces las madrinas estábamos en la entrada, yo no traía el, yo no traía el abrigo porque lo dejé en el carro, entonces sale mi padre y me presta su saco porque estábamos en la orilla y pues pensamos que iban a ser diez minutos, quince de espera y no, no llegó el padre. O sea, mi tío se salió en ese momento a buscar y luego ya ven que necesitan como un permiso que para oficiar en la otra iglesia, no sé qué. Ay, es otra cosa que me molesta de las bodas. Pero es que también tienen que organizarse bien, eso tiene mucho que ver. No, que apelito que preguntar si te dan permiso, no te dan permiso, a ver, ¿quién se va a casar? ¿Quién la va a sufrir después? ¡Uno! Pero todo tiene su organización, sino que no se casen, que no más vayan al recuerdo. Por eso la gente no se casan, nada más hagan la fiesta, la pura fiesta. También se quieren. Sí, no, pues así fue. La ventaja era que no había ya otra misa después, porque era la última a las ocho de la noche. La misa de gallo era. Este, sí, ya, y no había otra y entonces pudo conseguir otro sacerdote y empezamos a las nueve. Pero pues obviamente, pobres los novios, pobres comillas, pues porque sí, ya fluyó bien, pero ya te retrasaron una hora de tu programa, de que el salón lo tienes contratado hasta cierta hora y pues ya, ¿no? Una hora menos de baile. Y no, pero se casaron. Yo llegué tarde el día de mi boda, pero porque se acabó la misa, todo, ya llego, como que llegué rapidísimo al salón. ¿Pero tarde a la misa o tarde a la fiesta? A la fiesta. Entonces llegué a la fiesta. ¿A dónde te fuiste? ¿Quisiste cenar antes de la fiesta? Y me hice mi planeador. No, tú debes llegar hasta el final, vete, 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 vete. Entonces el que era mi, que llevaba el coche, que era un excuñado, me dijo, ¿qué hacemos? Digo, pues vamos a pasar una cosa pues. Y nos fuimos de parranda. Mi marido, ya mi marido, mi excuñado y la novia de mi excuñado y yo. Ahí vamos a darnos, bueno, nos fuimos a comer a la casa de mi comadre, la mamá de. Oh, sale. Nos fuimos de comer, llegué a la boda, todo el mundo muriéndose de hambre, mi papá y mi mamá me querían crucificar. O sea, infartados. Infartados. Ya tienen como, cada quien se comió dos kilos de cacahuates y yo lo llevo. Ya no hay cacahuates para seguir repartiendo. Ay, perdón, me dijeron que me fuera. No, no, no. Pero no te voy a ir. Y llegué tarde a la boda, a la fiesta pues. Entonces, fíjate, en ese ya estaba, perdón, la comida y que sí había para comer, pero estaban esperando a los novios. Pero no les pasa que en las fiestas no sirvan a buena hora. Sí. Y llegas y están a poner comida y dices, ahora lo piensas, ¿me voy a desayunar a la tarde o no? Porque no se hace que lo van a comer. O te llevas lonche. O te llevas acá abajo por debajo de la nación. ¿Se acuerdan también de la boda de Mirna? ¿Fueron? Sí, sí. ¿Se acuerdan? Yo le voy a decir, Mirna, yo no fui requerida. Si me estás viendo, te acuerdas, eh, a mí no me invitaste. Este, también le tocó porque ahí su hermano fue el que estuvo como organizando todo el asunto. ¿De acuerdo del espagueti? El, 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 pero miren, la historia fue que el hermano contrata a alguien porque él, esa persona se le acerca y le dice, no, es que yo me dedico a los banquetes. O sea, era como conocido, ahí medio cuate, no, yo me dedico a los banquetes, no sé qué, y entonces el hermano le dice, ah, ok, va. Y le contrata el banquete y entonces se casó a mediodía, no me acuerdo ahora, la hora realmente, pero. A mediodía. ¿Verdad? Como doce, una. Pero así como, o sea, llegamos al lugar, al salón y, este, lo mismo, dos de la tarde, pero no llegaba el de los banquetes. Tres de la tarde y no llegaba el de los banquetes, cuatro de la tarde y no llegaba el de los banquetes. Entonces, su hermano, así como loco, Mirna y Erika, así recorriendo las mesas, así, de, ay, ¿qué onda? ¿Cómo se le está pasando? Sí, ¿cómo le está pasando? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bien atendido? ¿Un refresquito? ¿Está bien atendido? Espero que haya almorzado y tarde. Ah, ¿no? Oígalo, ¿só que le traigo? Y entonces, se salió su hermano y fue a conseguir, ¿qué? Champiñones y, o sea, cositas para que la gente, porque la verdad, sí, ya estábamos muertos siempre. Pero además, pues, le habló a esta persona y esta persona se había gastado el dinero. Entonces, el dinero de la gente. Hay una historia al revés, ¿verdad? De quien está organizando. En ese momento, entonces, el hermano, pues, de todas maneras se basó en él y le dijo, pues, ahí te va, otro tramo y así se pusieron a hacer las cosas. En ese momento. En ese momento y por eso, el anecdotazo fue el espagueti. El espagueti, le faltaban quince minutos de cocción. La pasta, sí, quince minutos. Y en otros, el masador. Ahora en la historia, porque pues estaban. Entonces, pues, pobre a nuestra amiga, a nuestros amigos, porque los dos así como jalamos el cabello y su hermano así como, ah, porque pues el proveedor no quedó bien. De ahí de las dos partes, tanto el uno planeando y que uno haga las cosas mal o que te toque alguien que se le vaya la onda. O el profesionalismo, porque eso también es de profesionalismo. Sí, tiene que ver, ahí lo platicaremos con ella. Y bueno, queremos escuchar las historias divertidas y las no tan divertidas y a ver qué nos cuentan. Pero siempre pasa, ya sabes en los videos, que cuando están aventando el ramo, no falta la que en el video sale y por tratar de atraparlo, termina allá arrinconada debajo de la mesa de los novios. Déjenme decirle. Ande, lo poniéndose con la tía. Déjenme decirle que yo no estaría aquí porque la licenciada Lara me aventó su ramo en la cabeza. En la cabeza. El ramo que ella misma compró. Que yo misma, yo era la madrina de ramo del que se avienta. Y estaba hermoso, ¿cómo le voy a desperdiciar con otra? Que me lo guarde. Sí, 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 sí se la bañaron porque me dieron un ramo y estaba muy bonito, si yo coincido, creo, pero qué bueno que te gustó, amiga. Y estaba pesado, pero acá la licenciada, en lugar de aventar una florecita, pues resulta ser que avienta el ramo completo. Y todo, nada, lo sabemos. Y adelante de mí estaban sus primas, las cuatas, que aunque usted no lo crea, son más altas que yo, mire que yo soy alta. Ay, sí. Ellas son más altas que yo, yo dije, tengo barrera, no hay ningún problema. Yo lo más hago como que, piso las manos, no la voy a atrapar. Yo pijo, pijo, porque a mí me encanta la víbora de la mar, pero no me encanta lo del ramo, ¿no? Pero entonces, pues, que lo avienta y que yo dije, no, si no lo agarro, me descalabra. Y era un ramote. Era un ramote. Y le tocó. Pero no te caíste, fue lo bueno. No, no me caí. O los que se partían de la víbora de la mar. Sí. Cuando vayan al novio, se les cae al piso. Nunca, nunca me pongo al final, porque ya sé que son donde... Ah, no, sí. Es una coleada. Es una coleada. Y luego con tacones o algo. Claro. Con el vestido así de María Victoria y tú ya apenas puedes correr detrás de las transformadas. Esos son deportes extremos y ya no son para nuestra edad. No, ya la cadera no aguanta. Dicen, ¿quién corre? Y tú dices, como si fueras en cámara lenta. Y si dices en el ramo, pasen las solteras y las... Como que lo atrapas y ya, lo atrapa la de al lado. ¡Ole! Sí, es un rollo, ¿eh? Hablando de lo que mencionaron sobre los que llegan tarde o los que en los proveedores les va mal, también, yo por lo mismo en la primera, en la segunda, pues era en un hotel, entonces ahí estaba todo, ¿no? Pero en la primera dije, tiene que ser algo práctico, no quiero batallar ni nada, pues se me ocurrió llevar un carro de tacos. Ok. Y así, fue más práctico, un carrito de tacos, que fue regalo, por cierto, de uno de mis cuñados y pues ahí fue un poquito mejor. Y de las anécdotas, por el otro lado, como proveedor de arreglar a una novia en algún momento, maquillándola, me dice, no, pero llegas temprano y les das las indicaciones de que ese día no se lave el cabello, porque fue el peinado y que bla, bla, bla. Llego y la novia todavía bañándose y con el caballo mojado. No, bueno. Dije, bueno, punto número uno, nos vamos a tardar más, a ver cómo queda el peinado, porque no... Así quieres tu matrimonio. Conja diría, con ese compromiso contigo. Como te quede el maquillaje ese día va a ser, así va a ser tu matrimonio. Ahí verás tú. Para que le piensen. Eso les voy a decir, dígate, para que no se laven el cabello. Para que se espanten. Para que se lo laven la noche anterior. Bueno, entonces ya, la secada y todo, la maquillada, el peinado, o sea, hice este extremo y la boda era a las dos de la tarde. Y terminé de arreglarla justo a la, o sea, a la una y media ya estaba saliendo de la casa, pero como que a veces quieres estar más tranquila, de que dices, no sé, una hora antes ya estoy lista, y en lo que, qué te falta, y el detallito, bla, 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 que no se te olvide algo. Y pues no, una y media yo ayudándole hasta ahí grabando que se subía al coche, y etcétera. Pero resulta que la familia no era de la ciudad. Entonces, el chofer, era el hermano, que lo iba a llevar a la iglesia, pues no sabía en dónde estaba la iglesia. Oh, my God. No sé si pidió con el GPS o la ubicación en ese entonces, no me acuerdo. Este, la cuestión es que, tiempo después que la veo, y cómo está, cómo estuvo la boda, bla, bla, bla. Porque no me invitó, ¿verdad? Digo, no tiene la obligación, pero. Pero se llama atención, se llama atención, claro. Y bueno, pues resultó que no encontraban la iglesia. No encontraban la iglesia. Por otro lado, como también tenía amistades que fueron invitadas, y decían, no es que eran las dos y no llegaba. Y el padre se asomaba y vio que no llegaba, empezó la misa. ¿A las dos de la tarde? ¿Sin novios? Sin novios. Sí. Sin novios, porque los dos no estaban. Es que sí. Yo, yo. Es como el otro lado que luego le echan tierra allá. Un necrotazo igualito, no vamos a decir nombres. Ah, sí. Ah. Pero este. No vamos a quemar todos los sinistros. Sí, sí. O sea, más bien, el padre, más que empezar la misa, no quería volver a salir, porque los novios, la novia no llegaba. Y este, y se tardó como media hora en llegar la novia. Entonces, el padre dijo, ah, sí, no llegó. Pues, así como dices, pues, así que el matrimonio se metió. Y también es el compromiso y una seriedad hacia tu evento. Sí. Totalmente. Cuando llegó la novia, entonces, así, todo el mundo tocándole, y el padre no quería salir. Y salió, pero salió enojado y lo que le sigue. Y entonces, así como, ah, sí, así como a ustedes les valió, y así como que la misa era así de, ah, blablabla, ¿no? Claro, sí. Como que la... Y por eso, si les dejado marido y mujer, ya, véchense, ya. Claro. Porque como quieres, así como quieres que tú, aprovechar todo el tiempo de tu fiesta, pues, no pierdas tampoco el tiempo y el compromiso de lo que es la ceremonia. Sí, sí. En este el padre inició la misa, pues, ellos llegaron, no sé exactamente, pero digamos que media hora después, y pues, ya todos los invitados y la gente adentro, menos los novios. Qué tal. Entonces, pues, ya, así como que, como pudieron, se meten a la misa, se sientan y el padre siguió, siguió. O sea, llegaron, ¿qué te invento? Que cuando terminara el evangelio, por ejemplo, y ya se siguieron la serie. Más o menos como a la mitad. Ok. Y le salió más barato el video. Bueno, sí, y lo ven más rápido. A la bendición. Y lo ven más rápido. No, porque grabaron algo. Broma. Que grabaron, que no llegaron. André dicho, mejor no me lo vendan. Sí. Y, bueno, sí, pues, ya después me enteré que sí, ya todo resultó bien, pero, pues, inició la misa sin los novios. Y luego también, ¿saben qué? Los proveedores en sus primeras experiencias, a ver también qué nos dice nuestra invitada, los tres años de Fátima, mi sobrina, que fueron allá en Querétaro justamente, y era taquiza, pero entonces al señor, al proveedor, se le juntaron las fiestas, y como que no tenía tanta personal, tanto personal, entonces llegó tarde, porque fue a llevar a su personal a otra fiesta, y uno dice, ¿y a mí qué? ¿No? Claro. Llegaron, y entonces llega el mismo señor, o sea, el propietario del changarro, a atender acá, con el desmodo, era apenas aquella hora montar y todo el show, y cuando por fin pudo la gente empezar a pasar por su comida, porque más bien era de que se formaran, era taquiza, pero ya todo el mundo estaba muerto de hambre. Ay, yo no sé qué me sirvan, eso de hacer fila me molestó. No, no. En sus bodas dan otra cosa. Muerto de hambre, están los tres años, sí, sí. Y entonces, este, llega el señor y empieza así, traigo el micrófono para mí, así, con una calma así de, ah, el taquito, ¿no? Y así, entonces lo ve, lo ve mi tía Flor, y mi tía Flor le dice, señor, me deja ayudarlo. Y se pasa de ese lado, mire, se hace así, pas, 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 despacha a la gente. Sí, casi creo. Ya está con la triceta, desde entonces está contratada. Me faltaba a mi tía ahí, este, el beneficio, porque, porque ella fue la que le quitó la fila, y también hasta la hora de la partida del pastel, porque pues también la partida del pastel tiene una ciencia. Exacto. En la oficina tengo una compañera que es la que se encarga de eso, todo tiene, todo, todo tiene su ciencia. Vamos a preguntarlo, vamos a preguntar todos esos detalles y escuchar las historias macabras o divertidas con nuestro invitado, ¿les parece? ¿Y cuánto cuesta casarse? ¿Cuánto cuesta una oficina? Para que le piense. Para que le piense. La carita barata, accesible, se avienta la casa por la ventana. Ahora lo vamos a ver. Para todo el presupuesto. Breve pausa y volvemos con los detalles. No se casen. Regresamos. Estamos aquí con nuestra amiga que se dedica a realizar eventos mejor conocidos como Webbing Plants. Si se quieren casar, si no se quieren casar, hagan fiesta, con la fiesta es suficiente y ella se encarga de todo. Y es Jessica Palencia. ¡Bravo! Gracias, bienvenida Jessica. Bienvenida Jessica. Tengo el gusto de conocer a Jessica desde hace como ocho, tal vez, ocho o diez años, no me acuerdo muy bien. Y curiosamente dije, bueno, platico sobre su trayectoria como Webbing Planner. Yo creo que es alguien que siempre quería, que deseo ser esa actividad porque antes hacía otra cosa. Y nos conocimos todavía, en algún momento yo vendiéndole productos y maquillándola, y me decía que estaba haciendo sus pininos como Webbing Planner. Todavía estaba trabajando en una empresa. Es correcto. Y decía, estoy pensando en dejar la empresa y solo dedicarme a hacer Webbing Planner. Y yo así, ¡oh! Y dice, en serio, dice, sí, pues estoy haciendo como cierto ahorro, estoy viendo todavía. Y ya empezabas como a estar con algunas personas, pero hace poco. Y aquí yo aclaro, no quiere decir que el poco tiempo pueda ser alguien con menos experiencia o que sea malo, sino que ella misma tenía las ganas de eso y me consta, ya nos dirá sus redes sociales para que la vean en Instagram y en Facebook, las bodas que he organizado, bueno, de ensueño, de maravilla. Como decimos, ¿no? Profesionalismo y entonces eso es lo que cuenta también en este caso. Exacto. Jessy, cuéntanos, ¿por qué ser Webbing Planner cuando estabas haciendo otra cosa? Pues, como tú dijiste, sí, la verdad empezó como un sueño. Creo que esta actividad, la mayoría, los que la estamos haciendo, la hacemos pues por un sueño. Es algo que te inspira, que te mueve, que te hace querer apoyar a novias que quieren hacer ese día, ese sueño realidad. O sea, van a escuchar tal vez muchas veces la palabra sueño, pero porque es algo que es como un, algo que nace del corazón, ¿no? Algo que es del amor, que es muy bonito, que es muy inspiracional y entonces sí es como un sueño alcanzar y para mí era eso. Yo estudié licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, ya había tenido acercamiento con los eventos en mi carrera, trabajé en hoteles, trabajé en haciendas, trabajé en bodas en playa, que fue mi primer acercamiento desde que terminé la carrera. Y no, yo encantada porque en ese entonces hacíamos bodas todos los días en la playa, bodas pequeñas, bodas de extranjeros, bodas muy bonitas, bodas, bodas donde a veces decías, no, que no se casen, no, o sea, notabas como que no era. Sí, sí, ese famoso abrazo de las raizilas y había novias que, pues eran bodas como, como eran destino, como llegaban una semana antes, pues las novias llegaban con todo el estrés, no, ya tenían todo armado, todo hecho por parte de los hoteles, pero pues eso no quería decir que te ganaba el nervio de si iban a llegar mis invitados, si iba a estar todo listo. Ellos pues tenían que hacer además unos trámites, entonces llegaban con el tiempo súper corto, ¿no? Porque era hacer un trámite legal aquí en México cuando ellos venían de Inglaterra, de Estados Unidos, de otros países, pues sí era como que estar cerrando todos esos detalles más, los detalles bonitos de la fiesta, de la boda, de la música, todo súper puntualito tiene que salir, entonces sí, sí había quienes de pronto como que, y el novio súper… Relajado. Relajado, ellos tranquilos, casi pueden estar en la alberca al mismo día. Y así va a ser todo el matrimonio. Oye, ¿y cuándo te lanzaste que dijiste yo voy y hiciste tu primer evento, Jessy? Pues fue justamente con mi ahora esposo, salió en una salida, unos de sus primos se iban a casar ya después de años y yo todavía estaba trabajando para empresas en el tema hotelero o industrial y les dije, yo organizo bodas, yo les hago su boda. Y pues yo tenía poquito tiempo de salir con él, ¿no? O sea, tanto como que me conocían mucho, pues no, pero pues dijeron, vale, pues vamos a platicarlo y lo checamos y fue en el 2013 que hice la primer boda. O sea, que ya vamos a cumplir casi 10 años que hicimos ese primer pinino. ¿A cuántas bodas has ido? Uf. Llegas a la boda y empiezas a checar los detalles. Así de… Falta, yo le hubiera puesto, yo quitaría, yo… Ah, bueno, sí. O sea, bodas aparte de las que organizas. Sí, ya, pues digamos en automático tienes como ese instinto de ver los detalles, ¿no? Pues tratas de no meterte más que si necesita alguien ayuda o que te la pidan porque pues ahora sí que te están invitando, no te están diciendo ayúdame o coordiname porque también puede pasar lo contrario, ¿no? Que se sientan mal de que tú quieras meterte a involucrarte cuando no es el momento. Claro. Pero pues sí te das cuenta de todo, ¿no? En una graduación, en una fiesta, en todo. Trato de… ¿Qué elementos tienes tú que considerar en tu planeación de inicio cuando te dicen me vas a organizar un evento? ¿Cuál es tu ruta crítica, lo más importante para iniciar un evento? Es que ahorita que contaban todas sus anécdotas, pues es que es así, es así, es un universo. O sea, uno puede decir, no, pues la misa, vas y apartas tu misa, pagas y luego el banquete, la fiesta, el lugar, la música. Y que empate el salón con la misa. Pero, o sea, puede salir mal cualquier cosita que ya te impacta en todo el evento. O sea, como lo que decíamos, o sea, si el… ahora sí, decían, las novias llegaron tarde, pero si el padre no está, como fue el otro caso, entonces tienes que estar como pendiente de confirmar eso, de si el goro, o sea, y todo el tiempo aprendemos. O sea, cada boda es diferente, cada boda es una experiencia diferente. De pronto decimos, siempre hay un proveedor que… Que la va a chorrear. Y entonces, todos estos años ha sido de encontrar y trabajar con los mejores proveedores, proveedores profesionales, que saben muy bien lo que van a hacer, que realmente es cuidar detalles, pero no el proveedor nuevo que de pronto, pues va a aprender y va a tener algún error. Entonces, nosotros ya, después de tantos años, ya sí filtramos a nuestros proveedores. Un proveedor de acuerdo al evento, ¿no? Un proveedor más grande, un proveedor más pequeño cuando el evento lo requieren. Exacto. ¿Has tenido, Jessy, alguna boda en la que digas, esta fue perfecta, todo salió excelente, no me preocupé, hasta me pude tomar también yo la comida del evento, porque andan para arriba y para abajo, ya me tocó ver. ¿Alguna que digas o que recuerdes en esta? ¡Wow! Todo salió. Sí, sí hay varias, de hecho. Pero algo que les quiero, que les puedo compartir a propósito de eso, fluyan, o sea, el día que se casen, fluyan, porque todo puede salir muy bien, todo puede ser proveedores de primera y todo, pero si los novios están estresados, preocupados… Sí, ya es disfrutado. Sí, 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 si se agobian demasiado por algún temita, que si la entrada o que si el baño… Y que a veces los invitados ni cuenta se dieron. Exacto. Entonces, ahí es donde puedes como que… la boda todo salió bien, pero ellos como que sienten que no la disfrutaron, o que estuvieron estresados, o que estuvieron pendientes de otras cosas, y ahí siento que es cuando cambia. Y puede pasar lo contrario, donde a lo mejor… aparte son eventos en vivo, ¿no? O sea, siempre hay un favor que a lo mejor le pasó algo, que así sea el problema profesional, pues, somos humanos, tenemos algún detalle, ¿no? Pero son proveedores que siempre lo van a solucionar, y que como te dicen, a veces los invitados, pues solamente estamos a la expectativa, ¿no? O sea, de espectadores viendo qué va sucediendo, pero no saben todos los detalles. No saben si está planeado, ¿no? Muchas veces puede salir mejor de lo que está planeado. Entonces, cuando los novios fluyen, todo sucede bien padre, los proveedores están bien entregados, bien emocionados, porque de pronto pasa que si el cliente… a veces si es que te traiciona el nervio, te llega a tratar mal, pues el proveedor está así como estresado, de no me vaya a salir mal, o se va a enojar el cliente, y así. Y eso, pues, siento que en cierta forma perjudica o cumple, pero no superan todavía lo que quieren dar, ¿no? Porque la verdad es que también siento que por parte de todo el equipo de proveedores, cada proyecto como que se vuelve su proyecto, se emocionan como la boda, e incluso después podemos platicar de, ah, le tocó hacer los novios tal, y bien padre, y bien bonito, y que le hicimos, y que le creamos, y le pusimos acá, y cosas que luego creemos que no van a ser posibles, y se hacen posibles, entonces, sí, se establece para ellos, y fluyan, fluyan. ¿Qué te ha tocado de anecdotazos? Alguno, alguno. No, no importa que no, de los nombres, obvio, no nos vamos a chamusquear. No, 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 no. Yo tengo una amiga que canceló la boda un día antes, se enojó, se pelearon, se enojaron. Y ya no hubo... Y la boda se hizo, la fiesta se hizo. Y cuando estaba la fiesta, fueron a buscarlos para que se reconciliaran en Salvatierra. Así la conoces, pero no voy a decir eso. Ok. ¿Te ha tocado en alguno que, bueno, tú te encargas del evento y que ya está listo, y que ese día o un día antes te digan, ya no va a haber boda? No, y espero no me pase. Ah, qué bueno. No, aunque te paguen por adelantado, si no se quieren casar es un problema. Sí, sí, sí. Me ha pasado, ya en los primeros años, como hace unos seis, siete años, que sí, estábamos ya por hacer contrato, la boda, viendo casi todos los detalles, al menos los importantes, y de pronto me dicen, ¿sabes que ya no nos vamos a casar? Ok. Este, y yo, ok, ¿no? Así como, bueno. Y a las dos semanas me vuelven a hablar, que siempre sí se van a casar. Y le dicen, a ver, ya le paran a sus… Indecisos no, Reyes, no. A sus pleitecitos. Ya sé. Vayan a terapia mientras se organiza la boda, ¿ok? Sí, sí, es que a veces también son pleitos de los nervios, de la presión, de toda la organización, y salen ahí cosas raras. Oye, y tú, de algo que digas internamente, ¿no? Porque volvemos a lo mejor, los invitados no se dan cuenta, los novios ni se dan cuenta, pero que tú digas, ah, no llegaba tal proveedor, o esto, no me lo mandaron como quería. Mira que en las bodas, pues también, o sea, es parte de la experiencia, ¿no? Uno empieza y yo te ayudo con tu boda y tú contratas a los proveedores y yo te ayudo y lo que sea. De pronto también vas entendiendo, sobre todo, qué proveedores, pues ya, tienen como… Pues son mucho más profesionales, ¿no? Nos pasa que en el servicio de wedding planner hay coordinación de bodas y wedding planner. Wedding planner es yo tomo tu boda de cero, te voy a contratar a todos los proveedores, todo el servicio, todo el diseño, todo. Entonces, todo va siendo un trabajo en equipo, muy padre y todo. Pero de pronto ahí no voy a decir, es que ya va a ser mi boda y necesito a alguien que me ayude, pero ella ya contrató a todos sus proveedores. Entonces, de pronto… O la tía dice, yo hago los recuerdos. Pero de pronto, pues es la primera vez, ¿no? O sea, una… cuando vas ya y contratas a las flores. En su caso no. Ya tengo un poquito más de experiencia. Nos lleva experiencia, nos lleva experiencia. Por eso te voy a llevar. Entonces, si te toca proveedores que… o que no se conocen entre ellos mismos, o sea, el de música con el de iluminación que llevan luego mismo tipo de equipos, no, pues es que este es mi equipo, esta es mi conexión o este es mi cableado. Entonces, tienen que hacer equipo, tienen que no ponerse el pie porque de pronto eso afecta la boda, ¿no? Entonces, me pasó en una boda donde, pues ellos querían hacer un proyecto, pero ellos, más que la decoración y quiero esto, ellos se enfocaron en quiero que mi boda parezca de tal con tal presupuesto, sin decir números, ¿no? Entonces, fue tanto su idea de querer hacerlo así, que el día del evento yo sufrí muchísimo porque los proveedores… Un proveedor se puso a ofrecerle muchas cosas, o sea, yo te hago la comida y te traigo el mobiliario y te hago las flores. Cinco tiempos. Entonces, no se especializaba y no se profesionalizaba en nada todavía. Entonces, pues yo he estado así de… ya van a entrar los invitados a la parte de la carpa y todavía no terminaban de hacer las flores. Entonces, las decoraciones colgantes, le pusieron otra cosa porque el tiempo ya no daba para hacerle lo que ellos le habían prometido. Ellos también hacían la comida, entonces, de cuando en un lado de… ya ven que en las tiendas normalmente es como que está la mesa de novios, de un lado está una familia, de otro lado está otra familia. Cuando ya estaban terminando aquí de comer, apenas les estaban sirviendo estos de comer. No, es cierto. Hasta esos detalles, ¿cómo no? Estaban bien cocina de… Exacto. Y seguramente fue la de la novia la que sirven primero. Como debe ser. Claro. Yo siempre dije primero los invitados. Ah, yo no sabía eso. Digo, ahorita que dices que están los novios aquí y la familia de una de la familia del todo, ¿no revuelven las familias? Normalmente no, como tratan de que… No lo había pensado, yo dije, ay, síntese donde quieras. ¿Por costumbre, por protocolo o…? O por protección. O por protección. No, porque… Por convivencia, más que por otra cosa. O sea, como la familia quiere estar cerca de sus… De sus propias familias. Como en las recepciones, que seguro también les ha tocado de que… Que ese, por favor, invitados, no lo hagan. Es mi recomendación. Llegan, les asignan una mesa que los inviten, que los novios ya sufrieron para saber dónde los acuerdan, dónde quedará mejor. Y se sientan donde les da su rebelde, la gana. ¿Me puedes cambiar de mesa? No. Oh, my God. No, o sea, ya hubo una asignación de mesas. La novia dice que te sientes ahí y te sientas ahí. Por alguna razón no los pudieron poner con la otra mesa que quieren estar, por el número de personas, por otras personas, por lo que… Eso lo acabo de hacer. Me disculpo, me disculpo. Dale un iguanazo. La primera comunicación de mi sobrina, Jimena, llegaba si te recibía el personal y tenían así como unas tines con cervezas y todo. Y me dijeron, ah, ese es su nombre. Ah, le toca aquí, pero odio que esté la música muy cerca de mí. Lo odio de verdad. Entonces ella vi donde me tocó y dije yo, no, aquí no me quiero sentar. Entonces tomó a la hermana del que organizaba, bueno, de mi hermano, que es su niña. Tenían unos ángeles de mármol blancos en la amparita y estaba hermosa. Entonces me dijeron, digo, yo me cambio la mesa, yo no voy a sentar aquí. Y mi hermano, a ver si nos pueden cambiar y que se muevan. Entonces ya hice el movedero. Le dije, ay, quiero el anjaito de ella porque a este se le cayó la ala. Y mi hermano, no, yo uno en la casa tengo, no, tráemelo porque luego así me dice si no me das nada. La señora que se lleva a su centro de mesa. Ahí voy con mi angelito de mármol. Claro. Lo bueno que todavía no llegaba mucha gente, no había mucha gente, pero sí les quité. Fue de las invitadas que dice Jessy que... ¿Eso es que no me inviten? Ya saben cómo soy para que me inviten. Ojo, no la pongan donde está la bocina. O sea, por lo menos para la comida, que la música no va a estar tan fuerte en el caso cuando están cerca de la música porque sí es un tema, sobre todo esas mesas, pero pues al final siempre va a haber mesas por ahí, entonces siempre va a haber a lo mejor ese tema. Que pongan a los jóvenes cerca del ruido. Ya después de la fiesta, de la cena o la comida, sí les decimos, o sea, sí se pueden volver a lo mejor a acomodar porque hay mucho movimiento, ya se pararon a bailar muchos, ya no, 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 no. Pero no faltan, oye, es que hasta te dicen, es que me pusieron hasta allá, hasta por los baños o por la cocina como en el palomar y hasta se ofenden y quieren ir en el ambiente del lugar. A mí pongan a sacar de los baños porque ya voy más seguido. A ver cómo yo anote. Yo siempre quiero ir de la cocina porque no les voy a dar más rápido. Podría ser. Y algún evento que tú digas, no, este fue del nabo o algo que se hayan peleado, por ejemplo. Hasta ahorita no me ha tocado, sí me ha tocado escuchar muchas anécdotas. De compañeros. Sí, de que se pelean o entre las familias sobre todo, ¿no? Que hay ese tema que pronto ya con el alcoholito pues ya se pueden empezar a pelear. No, no falta que diga el papá de la novia, yo pagué la boda, primero mis invitados, primero de este lado y si sobra le damos al del novio, ¿no? O pónganme la canción que quieran. O sea, si yo pagué el mariachi y tocan la que yo quiero. Una de las historias que también me tocó es, los papás de la novia o del novio creo que pagaban el banquete y pues ya hay una degustación, se eligen los menús y después la mamá vuelve a ir a las oficinas del banquete y le dice, este es el menú que quiero que se dé en la boda. O sea, cambian todo lo que ya habían elegido los novios. ¡Cuánta maldad! O sea, ellos pagaban la bolsa. Ah, claro, si yo lo pago, o sea, se simple, pero quiero. Se come lo que yo digo. No inventes. Sí. Pero la maldad es que haya ido después. Sí. Y nosotros imaginábamos sus filetes de salmón y nada. Y cuando llegan les dan sus mole con pollo. Carmitas con arroz. Y frijoles puercos. No, qué susto. Eso también, ¿no? Frijoles puercos. Que las mamás se metan un poquito, además. ¿Pasa? O que no se metan en nada y luego lleguen a exigir. Pues pasa de las dos. La verdad es que creo que la figura del wedding planner también llegó a ser como un mediador. Y de que muchas veces los novios se apoyan en nosotros para decir, ayúdame con esto, ya se definió tal cosa. Entonces, los novios son como con nosotros, definen todo, y nosotros a la vez con las proveedores. Entonces, ya hay como más control en todo. Porque se apoyan para que no se llora. Ella que apoye a esos amigos que se casaron, me dijeron, y un favor, porque su mamá del novio era mi amiga y yo trabajaba con ella. Entonces, me dijo, te voy a pedir un favor. Todo lo que pasa en la boda es entre Marlene, la novia, y el novio. No le digas nada a mi mamá, a nadie. Es entre nosotros dos y tú. No quiero que se metan ni en el color de los dos. Nada. Nada, ni le platico. Va a llegar a la boda como invitada. Ok. Para que también no se ponga nerviosa, porque es capaz que… Sí, 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 se ponen… Que cambiaba todo. Ok, sí, es su hijo o su hija y quieren opinar, y ay no, mi niña, y quiero así, mi niño, y etcétera. No, no, no. Y preguntaba, por ejemplo, Fabián, hace un rato, o bueno, tú lo mencionaste, sobre decir… Preguntaba a Fabiola. Nos cambiamos, amigas. Diste preguntaba a Fabiola. Ah, no. Volte para considerarte en la práctica, porque te estoy considerando la espalda. Perdón. Pero si gusta, yo toda atenta… Es mala tensión. Yo toda atenta. Digo, preguntaba a Fabiola, y lo mencionó también. Cito las palabras de Jessy, sin hablar de dineros, y ni personas, obviamente, pero sí más o menos cantidades. La boda más cara que te ha tocado organizar. Dicen, órale, ahí va el billete. Pues en este medio hay mucho, de muchos presupuestos, ¿no? Pero digamos que las bodas más caras que nos ha tocado a nosotros rondan en el millón, millón y medio. No te cases, hijo. Ni yo, ni yo, ni medio. ¿Y cuánto podría ser un presupuesto en el que puedes cubrir muchas cosas lindas, bonitas y que todo fluya? Ejemplo, para unas cien personas. Bueno, es que yo no puedo pasar de cien personas porque ya con mi familia somos como ochenta. De doscientas personas. Bueno. ¿Como doscientas? También fueron trescientas. Ajá, yo digo que como son los trescientas. Bueno, pero si tenés buena parentela. Trescientas. Ciencientos cincuenta y ciento cincuenta. Algo así como de doscientas, trescientas personas, que sin que sea todo lujo, pero algo lindo, algo bonito, ¿cuánto se puede gastar? Pues mira, ahorita lo hacemos como por promedio por persona, por invitado, y está entre tres mil, tres mil quinientos. Para que calculen a sus mejores amigos, ¿eh? O sea, tres mil pesos por invitado. Por invitado. Por invitado. Por targente de su vida. Tres mil pesos por invitado. Yo pensé que es así como la grabación de quinientos pesos por. Fíjate que eso es como un dato básico para que hagas su lista de invitados. ¿Quién vale? Sí, obviamente entre más invitados, pues baja el costo por invitado, ¿no? Hasta dos mil, dos mil quinientos. Pero hay servicios que van a ser pues el mismo costo así tengas cincuenta, cien invitados o tengas trescientos, ¿no? El fotógrafo, la música, el lugar, la misa, o sea, hay servicios que no importa el número de invitados. Y otros que sí van a ser en función al número de invitados. Mobiliario, flores, la comida, toda la mantelería, todo eso pues va a ser en función al número de invitados que tengas. Entonces, por ejemplo, ya es que yo estoy planeando, Jessy, así, ¿no es cierto? Por ejemplo, son tres minutos, falta el novio, pero. Falta el novio, pero. Falta el novio, falta el novio, la fecha y el presupuesto, pero para irlo. Ya tiene todo lo demás controlado. Lo tengo que, lo tengo que. Es, es correcto, amistad. Ella trae ya el vestido en la cajuela. Claro. Como ha dicho. Bueno, no, no lo he elegido aún porque también tengo que ir a verlo. Pero seguramente ya tiene los que no. Exacto. Y ya saben que puede ser. ¿Puedo repetir? No, mejor no. No, 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 hay que estrenar otra vez. Y si la última fue la playa, pues que se agarre el de la siguiente boda. Ay, no es cierto. ¿Dónde será? Basta, basta. Dubái, vámonos a Dubái. Anda, eh, aquí al bar que se llama el Dubái. Hace Dubí. Entonces, tres mil pesos por persona para poder, una de doscientas, trescientas personas. Cubre todo el presupuesto. Si son quinientas, pues igual puede bajar a dos mil pesos. Guau, imagínate. Así es que, ya sabes, vele tanteando. Y cuando vayan a una boda, pues pásensela padre porque no sale barata. Sí, sí, claro. Y también, cuando confirmen, vayan. Vayan a boda. No hay que hablar de eso en el siguiente bloque. Va, hablemos de. No diga nadie o cuando ustedes aturan. Con la gente. Que el amigo invitó al amigo. No digas, no digas. Que no lo digan. Que no lo digan en el siguiente bloque, ¿va? No te molesta. Regresamos. Regresamos. Estamos de regreso en Diálogos entre Iguanas y seguimos con nuestra wedding planner y Fabi le hizo. Arrastrando, arrastrando el lápiz. Arrastrando el lápiz de cuánto cuesta casarse para que usted vaya haciendo sus cálculos. Vaya recortando familiares incómodos y se vaya haciendo sus cálculos de amistades, no. Ajá, los de compromiso. Leales ni francas. Y a esa gente que hace ambiente. Porque luego invita a gente que está sentada toda y no aprovecha la música. ¿Cuánto cuesta la boda una hora de mariachi? Una hora de música. Para que lo desperdicien. Para que se queden sentados, ¿no, señores? Justo pensando en ese sentido, no voy a decir tampoco el nombre, tengo una boda hoy, bueno, yo no, y no, de momento no fui invitada, pero me dijeron, ¿sabes qué? Dijeron, pero llégale como después de las ocho, que ya hayan cenado, de ahí no importa, no incluye tu platillo, pero sí queremos que se vengan a bailar, porque dicen que uno es bailador, ¿verdad? Y aparte dijeron, ¿y sabes qué? A esa hora van a llegar unos amigos bailadores. Oye, fíjate que podemos hacer como negocio o equipo de proveeduría. Hay bodas o fiestas o eventos, que luego sí se caen en el ánimo. Nos rentamos nosotras para poner ambiente. ¿Verdad? Ponemos ambiente en la fiesta. Hasta Carioqui tenemos, ¿eh? De verdad, considérenos. No estoy en la cámara, pero bueno. Vamos al ambiente. Ahí ya tenemos a la Iguana Clavón. La Iguana Clavón. Saludos, Iguana Clavón. Está muy callada hoy. Está calladita hoy. Viene de rojilla, como siempre, pero está en introspección. Exactamente. Por eso no está platicando. Esa era la pregunta que le habías hecho antes del corte, Fabi. El confirmación. Ah, sí, que la gente. Es lo más difícil que no lleguen, o sea, que te queden los espacios vacíos, ya apagaste todo. O cuando el amigo invita al amigo, al compadre, y no te molestas, le dije unos amigos, y no pásenle. Pues, miren, la idea es que no suceda ni una ni otra, pero pasa. Lo que llega a pasar últimamente, que por eso decimos, porque también el servicio de confirmación, a veces como invitado, y decir no puedo, y te voy a quedar mal, es más difícil decírselos a los novios que a nosotros. Entonces, nosotros cumplimos esa función. No hay ese sentimiento de por medio, ¿no? Y es el entendido de que cuando nos cancelan, pues queda como cancelado y al final los novios lo agradecen porque, como dijimos, pues es un platillo y toda una logística para uno, dos o diez que no vayan, ¿no? O que elegiste, ¿no? O sea, elegiste a tus invitados, como dices, y luego dejaste de invitar a otras personas y no llegan. Sí, todo bien, y aparte que después de pandemia, pues todo esto subió y todo se hizo como más personalizado, quieren más detalles para la boda, para los invitados, para que tengan una experiencia, desde que personalizan el lugar o personalizan el vasito, personalizan muchas cosas. Entonces, pues por eso se vuelve indispensable que vayan. Pero se pasa tanto detalle, tantas cosas que digo, ¿para qué? Amiga, Sonia, sabes que te amo, pero Sonia. Ya saben que es familia. Saludos a Sonia. Y le ponía a los quince años con el nombre de sus hijas. Todas las botellitas de agua y así en mesas con etiquetas, esas me las ponía a hacer a mí, etiquetas. Los chocolatitos con etiquetas, los movedores de vaso con etiquetas, todo va etiquetado, las gelatinas con la foto de la quinceañera. Entonces, si no va, pierde una fortuna. Sí, M&M's con el nombre de quince años, M&M's, los mandaron a hacer a Houston. No es cierto. Un montón, pero así son. Ella un año se dedica a hacer todos los detalles. Wow. Y es que no te fastidia, o sea, finalmente me lo voy a comer, bye. Y la otra, no, no. Valórala, valórala. Porque así decimos, cuando mi hermano se casó, mi hermano y mi cuñiz se casaron, mi mamá sí le pasaba eso de que te confirman y así el mero día, otra vez vamos a decir nombres, pero el mero día nos dimos cuenta. Quémalo, quémalo. Sí, nos dimos cuenta de que no iban a ir y eran seis personas de esa familia y mi mamá dejó de invitar a sus primos. Exacto. O sea, porque mi mamá obviamente puso los platillos, no los pusieron mi hermano y mi cuñada, sino que les dijo, oigan, yo quiero considerar, puedo y yo pago los platillos, ¿no? Mis papás pagaron los platillos y les fallaron ellos seis personas. Y mi mamá dijo, oh, yo hubiera invitado a mis primos y este, una bolita que tenían y entonces sí da coraje, oigan, ¿no? Sí, eso. Entonces también como wedding partner, ¿haces eso? Sí, como planner también sientes, sientes ese, porque, o sea, ha pasado bodas de que sí, a lo mejor, siempre con la confirmación, pues, tratas de acercarte a que la, la, va a ser más certera, ¿no? La llegada de los invitados, pero aún así llegan a faltar unos poquitos, pero de pronto que te falte una mesa, dos mesas, pues sí, ya es otro rollo, ¿no? Sí, sí, eso. Ya se nota. Claro, que dices, hay que, hay que valorar su, su esfuerzo en los novios por invitarlos, por considerarlos, porque para considerarlos dejaron de considerar a otras personas, ¿no? Sí, yo aquí arrastrando el lápiz dije, tres por diez, no, ya, son. No, yo sí voy a todas, yo nunca fallo. Muy bien, muy bien, tú muy bien. No fallo, yo soy de las que voy a todos, no voy a misa, pero sí a todas las fiestas. Deberías de ir, bueno, digo, hay muchas anécdotas, pero alguna que por la misa, ya, digo, estoy extremando historias, pero puede ser, sé de algunas, que en misa digan, dijo que no, no aceptó y ya no van a llegar. O no llegó el novio. Estoy muy novelesca hoy, pero sí. Sí, lo mismo pensé, sí. No, creo que yo creo que para ya llegar hasta el día de la boda, ya están dispuestos a aventarse la boda, la pienda y todo. Sí, quien ya llega contraje al templo es porque se va a casa. Sí, aparte. La mayoría. Bueno, dentro de las historias macabras que podríamos inventar también en algún momento, al padre, el que vino, que hizo el primer programa, contó, así que llega el novio. Nuestro padre. Nuestro padre, llegó a la boda y el momento en que ya le va a dar este, sí se casan, o sea, sí se casan, y entonces el hijo como que, ay, aplausos a los novios, porque mis manos son así al final de la boda, aplausos a los novios, grabo, y dice, quiero decir unas palabras, dice el novio. Dice, bueno, pues ya nos casamos, ya está la nuera que ustedes querían y saca así del traje, aquí está el título de que querían que no se inventó, ¿no? Que querían que fuera abogado, pero esto no es lo que yo quiero. Ya está lo que ustedes querían, ahí se ven. Y se fue de la misa. Ay, pero qué pelado con la novedad que tiene la culpada. Qué fuerte, claro. Que no tuviera malo de ponerse. Exacto, los pantaloncitos con sus papis en su casita. No, tampoco. Exacto. ¿Quién sabe qué historia estaría por debajo de que fue capaz de hacer eso, verdad? Pero se las platico, ahí se las platico. ¿Y no te mandan los padres muy regañados a los novios? Porque también luego, ¿no? No, creo que ya. Ya han cambiado. Hay que casarse con. Hay misas muy bonitas. O sea, hay que casarse y contratar a Jessy porque sus bodas le salen bien. Claro, tiene buena energía. Exacto, tiene buena energía. Eso suma bien. Sí, eso sí es muy bueno. ¿Y cómo estás en las redes sociales antes de que nos vaya ganando el tiempo? Porque luego estamos diciéndolas cuando ya se va a acabar y... Rápido, rápido. Ahorita que estamos con calma. Pues en Facebook como Jessica Palencia Wedding and Event Planner. Y en Instagram como Jessica, mi nombre es con Y al principio, doble S, P, guión bajo, doble U, Planner. Ok. De web. Bien. De web. La Jessica Palencia en Facebook y en Instagram, sí. Y ahí pueden ver, hacer reels o pequeños videos descriptivos de cómo está el evento. De verdad, guau. A mí me encantaron las mesas, el arreglo de las mesas se me hace como un detalle muy femenino que corresponde únicamente a la novia. Que no se metan las novias. Esos detalles a mí me... Bueno, los centros de mesa con flores creo que son infavorables. Oye, Jessy, y luego de los candelabros, así que no, gracias a ver. Ándale. Sí, que eso, o sea, todo tiene también como una ciencia, o sea, sí hay como ciertos parámetros que están como las dos versiones, ¿no? En el diseño de rompe parámetros para que hagas algo espectacular, pero dentro de lo estándar, lo práctico es, o sea, tiene que tener cierta altura, ser de ciertas características para que en la mesa, pues, no se puedan ver los comensales y puedan platicar. En la mesa había una con una fuente de flores, que era así como el bosque de la selva lacandona, y nada más platicabas con lo que tenías a un lado porque no veías al del otro lado. El jardín, la mesa, era así enorme, estaba muy bonito, pero como para la fuente de entrada. Sí, sí, también me tocó una así, como una enramada que pusieron así en la mitad y como que no, no puedes compartir. La idea es que esto ya se ponga como en los espacios, en el centro, entonces ya los... ¿Alguna boda que tú digas, bueno, pues sí, ellos pidieron esto y esto, pero a mí no me encantó su combinación, o no me encantó que... E insiste en ellos. Así como, ay, sí, pero es menos práctico, o ay, sí, pero... No va a quedar bien, mejor hagan esta otra cosa. Híjole, no, no me encantó. O no las subo a las fotos de mis bodas para que me recomienden. ¿Qué pregunta tan difícil? No, si no tenemos que decir nombres. No digas de quién era, pero ellos se van a acordar. Sí pasa, o sea, de pronto, sí, hubo una combinación que de pronto no... Yo, pues, intervenía y hacía diferentes propuestas y todo, pero pensaban como que, no, es que así lo quiero y así me gusta, y pues, ahora sí que ellos mandan, ¿no? Los nombres, porque al final, como decían, uno va a recomendar, y sí, hay muchas parejas también, lo contrario, que se prestan a, tú sugiéreme, tú recomiéndame, yo quiero y me gusta tal, tal cosa, y pues ya haces tu labor de hacer algo con ese proyecto. Pero en este caso que no, pues, respetas también, ¿no? Y los dejas así como quieren. Y los dejas ser, que disfruten, que es su boda, que es su día, y pues sí, posiblemente compartes algunas cosas que sí te gustan, porque pues en todas las bodas hay cosas muy bonitas, hay muchos detalles. Entonces, pues, comparto lo que más nos gustó de la boda. Ya está el evento, ¿cuándo dices tú, ya acabó aquí mi responsabilidad, ya me puedo relajar, esto ya va a fluir, o estás desde que empiezo hasta que se van todos? Estoy desde días antes que empiezo hasta que termina, pero digamos que las partes más importantes o donde va así como el, uff, de estar pendientes y alertas y cuidando cada detalle, es de entrada de novios, comida y vals. Entonces, ya después de los vals, creo que también los novios se sienten más tranquilos de que ya pasó. Ya pasó lo principal. Y de que si me salió y que si lo esperas y que si se vio padre y que si. Ya ahí. Lo demás ya es relajo, ¿no? Ya de ahí ya es fiesta totalmente. Claro. Pero sí nos quedamos hasta el final y entregamos todo para que ellos. A proveedores también. Sí, porque de pronto todo puede salir perfecto y si no hay un buen cierre, puedes como quedar un mal sabor de boca, no sé, como mal servicio. Entonces, preferimos que todo quede, o sea, es una experiencia completa. Completa. Y en tu propia boda, ¿cómo le hiciste para, pues, ser la buena? ¿Esa era una buena, buena interesante? O contrataste a alguien. Ajá, para, pues, disfrutar. La verdad es que obviamente, pues, ya vas ideando y me gustan muchas cosas, entonces fui como seleccionando que sí, organice gran parte de la boda, pero pues en este mes, así como ustedes, tenía mis amigas planes, entonces sí, le dije a una de mis mejores amigas, apóyame y pues la verdad es que me estuvo apoyando en toda la organización y el día de la boda ella se encargó. Y pues como parte de que era el día de mi boda, pues yo dije, confío en ti y te fluí. Sabía que lo mejor iba a fluir. Y buenísima, ¿eh? Ella sí me invitó a su boda. Y justo le preguntaba eso, le digo, oye, ¿cómo, qué piensas o qué sientes de que ahora va a ser tu propia boda y que al mismo tiempo no puede dedicarse a organizarla, sino tener la confianza en alguien porque seguía organizando otras bodas, trabajando en eso. Y no fue, de verdad, sino la mejor, de las mejores, pero podría decir que la mejor boda a la que he ido. Muy bonita la boda, me divertí mucho. Casi, casi como en el antro, nos servía nuestro baño, este va que ya nos fuéramos, pero no, todavía se quedaron ellos hasta más tarde, estuvo muy, muy bonita. Sí, felicidades, Jessy. ¿Y los muebles deben ir antes o acabar hasta? ¿Cómo, cómo? Los muebles deben salir antes, así como que, adiós. Ya nos vamos. No, ellos se quedaron hasta el final. No quedarse hasta el final, así ya te quitas los zapatos y todo. Sí. Es que las bodas en México son muy divertidas, son de muchas horas, son de mucha fiesta, y las bodas que vemos luego en películas son bodas americanas, donde ahí, pues, ellos se van antes. Nos quedamos hasta el último. Ay, no, sí, hasta que el cuerpo aguante, claro. No, y si les pueden seguir y aguantar una boda. Ellos le siguen. Exacto. Y al día siguiente. La verdad se usa mucho la jornada. Al día siguiente, sí. Entonces, si nos salimos, nos bañamos y regresamos a la torna boda. Claro. Eso tendría que ser otro programa de la torna boda. Sí. Un 6 de noviembre y mi, santo de mi papá, el 7 de noviembre, entonces, pues, dejamos la torna boda, pero por el santo de mi papá. Claro, así se sigue. Entonces, si salimos de la fiesta, nos bañamos y regresamos a la torna boda. Ok. Ay, pues ya se nos acabó el tiempo, chicas. Sí, caray. Ya se acabó el 20 de la fiesta y tantas cosas que contar. Pero agradecemos mucho que hayas venido, porque se vino desde Querétaro para visitarnos. Gracias, gracias que me invitaron. Ya saben qué tiene que ver si se quieren volver a casar o si quieren en su aniversario. La fiesta sí, la fiesta sí. Su aniversario, cumpleaños. Un buen cumpleaños. Bueno, igual un festejo, ahora que cumple mis 25 años de casada. Exacto, ya nada más. Es mi capalencia. Con mucho gusto. Un viñedito, un viñedo así. Uy, tiene lugares muy bonitos. Ahí vean, métanse en su página, van a ver, les va a encantar. Te las recomiendo. Aparte, esas fotos son para toda la vida, lo vas a recordar siempre. Es que es padre que sea un bonito momento. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Diálogos en Reiguanas. Nos vemos. Nos vemos a la siguiente. Bye. Diálogos entre iguanas. ¿Pero no? Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar.